Ya, Mert. Oye, solo me moví un poco, ni siquiera bailé con él. Además, ya te había dicho que solo me interesaba bailar contigo. No estés molesto, Mert. Oye, Gurlu, ¿ya tienen planes para el verano? Porque nosotros tenemos un maravilloso plan de viaje. Sería genial si iban con nosotros. Sí, pero Mert tiene que trabajar. Yo también quiero hacerlo. Y mi padre lo necesita. Nos hubiera encantado ir. Estoy seguro que a tu padre le hubiera encantado. Podemos ir de viaje juntos hasta que nos casemos. Qué gracioso es. Como sea, nosotros nos casaremos pronto. Este es un buen lugar, ¿no es así, mi amor? ¿Acaso ustedes no visitan otros lugares? Este es el indicado para ustedes. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Tienen planes de compromiso? Aún no sabemos. Claro que sí, nos comprometeremos y haremos una gran boda. Y están invitados al Salón Saray. ¿Qué? Mert. Mert, ¿así te llamas? Mert. Quiero saber algo de ti, amigo. Dime, ¿a qué te dedicas y en qué trabajas ahora? No vamos a hablar de trabajo ahora. Eres consultor, ¿verdad? ¿Dónde estudiaste? Escuela de la vida. Ultepe es la escuela técnica, amigo. Sí, tu amigo es muy gracioso. ¿Te parece que bromeo? ¿Eh? ¿Qué es tan gracioso? Mert, ¿me acompañas al sanitario? Espera un minuto, ¿sí? Solo estoy bromeando con ellos. ¡Eres de preparatoria! ¡Pobre chico! ¿Qué te pasa, amigo? Esto no puede ser. ¿Qué te pasa, amigo? ¡Él inició! ¡Déjalo! ¡Mert! Tranquilo. ¡Levántate! Por favor. ¿Estás bien? Mert, ya vámonos. Ya es suficiente. Tranquilízate, ya vámonos. No, no lo es. ¿Que por qué estoy aquí? ¿Eh? ¿Para que ellos se burlan de mí? ¿Acaso los divertí? Es hora de divertirse con el chico de preparatoria. Por eso te quise acompañar. Quería que estuvieras conmigo. Por eso estoy en este lugar. Y tú no estás conmigo. Cuando hablan de educación, en ese momento escapas. ¿Por qué lo haces? Porque eres como ellos. Te avergüenzas de lo nuestro. Estoy cansada de que siempre te estés quejando sobre todo. Renuncio. ¿Qué dices? Está bien. ¿Sabes algo? También estoy cansado. De ti. Y de la vida que quieres aparentar ante la gente. Deténgase aquí. Muchas gracias. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ves que no regreso pronto, ¿qué te parece si tomamos el café arriba, en el balcón? Es mejor que te espere. Solo sé... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Son tus diseños? ¿Lindos? Ulfem... Sé lo que dirás. Pero son las mismas palabras de hace años. Guarda silencio. Esta noche no hables. Gracias por ver el video. ¿Por qué no vamos al balcón? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!